Taekwondo es un arte marcial de descendencia coreana. En la ciudad de Jalapa, Veracruz, esto se puede practicar en la escuela Hanmex, donde se aprende no solo la parte deportiva, sino toda la extensión que conlleva esta disciplina. Dentro de la escuela Hanmex lo que trabajamos es más el taekwondo global, no solo nos enfocamos a lo que es el taekwondo competitivo, que también lo hacemos y nuestros alumnos lo hacen de manera maravillosa. La institución busca que sus alumnos adquieran experiencia en diferentes torneos internacionales. Actualmente cuentan con representantes en un torneo de taekwondo celebrado en el país de Corea. Bueno, ahorita actualmente, el día de ayer, tenemos tres competidores de esta escuela que están participando en el torneo internacional de Hanmex, que se lleva a cabo en la ciudad de Seúl, que es en Corea. Igual tenemos participaciones en torneos internacionales, que es nuestro primer enfoque, ya que, bueno, se adquiere más experiencia a través de estos torneos. Hanmex no solo se empeñan en enseñar esta arte marcial, también buscan una mejora en la forma de vida de cada uno de sus taekwondoines. Es como lo estamos dando a conocer nosotros, como un estilo de vida. Con nuestros alumnos, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, queremos enfocar primero, antes que nada, que sean gente de éxito, que sea gente que dentro y fuera del área de entrenamiento, sea gente de bien, gente que busque el bien por sus semejantes, el bien por sí mismo, el bien por su familia, por todo lo que le rodea. Entonces, este es el objetivo principal de este arte marcial, crear gente de éxito. Para el Portal Televisión, Josafat González.